Ese es el momento en el que los hombres colisionan en el sitio conocido como el Bambú. Según ese video, uno de los conductores no habría respetado la señal de tránsito. En el momento del impacto, el conductor de esa motocicleta que viene en pantalla se levanta e intenta mirar qué pasó con el otro motociclista. En el Bambú, pasada a las 10 de la mañana, nos informan de un accidente de tránsito, al parecer de dos motocicletas involucradas. Al llegar al sitio, se transportan dos pacientes, uno de ellos de 20 años con trauma en hombro y clavícula izquierda, malaceraciones en miembros superiores. Un segundo paciente de 30 años con herida en ceja izquierda y trauma en reja intercostal y trauma en tobillo izquierdo. Estos pacientes fueron llevados a la clínica Reina Lucía y el accidente que tenemos que comentar de los dos vehículos en este sector. Los hombres de 20 y 30 años se recuperan en un centro asistencial, mientras que las autoridades de tránsito investigan quién tuvo la responsabilidad en ese accidente.